¿Desde ahí dónde están? Están jugando los grandes, los pequeños No entienden si hay sus niños ¿Por qué no entienden? Sí, sí Que no tire, que no tire ¡Dala, apúralo! Elga 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 ¡Salga, defensa! ¡Venga, defensa! ¡Salga! ¡Hasta el día de campo! ¡Venga, venga, venga! ¡Más conmigo! ¡Que matías! Mira, no hay nadie que está llegado. ¡Claudio! ¡Claudio! Regalore, regalore, regalore. Mira. Ya llévate, Claudio. Mira, ¡oh! Mira, acá no vemos más que más que más que más que más que más. ¡Uy! 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 Es una maldita para el costado. ¡Ya! ¡Cada! ¡Cordio! 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 ¡Abre el nico! Controla la batalla y apólate Control primero Terminada, terminada, terminada Abre Nicolás, Javier Sigue Estefano, sigue este final ¿Qué haces? Gol ¿Quién tiene gol? Claudecido gol ¿Por qué? Ya era hora ¿Ya acabó? ¿Ya no empezamos a jugar en otro partido? ¿Ya acabó? ¿O falta?